¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tu marido se fue? No hay nadie. Estaba con mi amiga. Ella estudia. Mira cómo chancas el carajo. Está chato el carajo. Payasita. Dime. ¿Qué pasa? Estoy celoso, Payasita. ¿Por qué? Porque has estado con hombres. No estoy con ningún hombre. Has estado con hombres. Has estado con hombres. Hay tu historia que te hacía comer con hombres. Hay tu mano de hombres. Esa es de mi amiga. He dejado, pero no importa. Si quieres es mi hombre normal. Payasita, o sea... Estoy triste, Payaso. ¿Por qué estás triste? Yo pensé que iba a ser el único hombre que iba a ser hoy día en tu visita a Lima. O sea que mi amiga no me puede invitar a comer con su pareja. No, yo te puedo invitar. ¿Quién te puede invitar? Si no, no me invitas. No me has invitado a comer. Hoy ya te voy a invitar a comer. ¿Quieres comer? ¿Dónde estás, Payasita? ¿Quién? Estoy acá. Sí, yo estoy acá. Tú no estás acá. Pues... Estoy parada. ¿Dónde parada? El lugar de destino está a la izquierda. No sé, no te veo. No sé dónde estás. Te mandé la vida, la vida, la vida. Ay, pero a la firme. A ver, a la firme. Si entramos a esa calle nos gansean. Mi amor, ve acá adelante. Viste, viste, ve. Qué rica mi Payasita, miren. Qué rica mi Payasita, mi amor. Dale en la puerta. ¿Está bien? Payasita. Hola. Mi amor, ¿qué tal? Hola Payasita, espérate, espérate. Ay, perdón. Y ahora sí, dale. Es una picante. Es una picante, no Payasas. Cintura. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Talito para la noche, no. Ya se rompe todo, Payasas. Me dejó su llave. Y le tenía que dejar ahí para que de nuevo vuelva a entrar. Acá te has quedado todo el día. Sí, yo estaba. Me estoy olvidando. Sí, yo estaba. ¿Qué ha comido? ¿Ya comiste, no? He comido... Ceviche. Ay, ay, ay. ¿Has tomado algo? No. Todavía no tienes que tomar. No tomo. ¿Qué dice la gente? La gente ICF. ¿Qué pasa? Se fue al internet. No hay señal acá. Y le tenía que dejar ahí. F5, no me F5. ¿Su marido estaba ahí? No, no estaba su marido. No hay marido. Son la cagada para pensar huevadas, ¿no? F5, gente. Se le paró el huevo a Quintecas. No, no se le paró nada, gente. Dale huevadas. Payasasas. Ya se arregló, Chávez. Eh, ya se arregló, creyó. Porque ahí te salía a dos puntitos rojos. Cuando sale puntitos rojos, tu señal está abajo. Sí. Cuando sale ahí, normal es brilloso. ¿Por qué no lo pones en tu chat ahí para que lo puedas hacer? Se costó leyendo. ¿Chávez se arregló o no? Chávez. ¿A dónde vamos, Gordora? ¿A dónde vamos, querés? 8 y 40. Hemos quedado a las 10. Ya, pero vamos a cerrar la playa. ¿A la playa? No sé, pero de repente quieres seguir la L por ahí con la payasita. No quieres comer nada, la payasita está lleno entonces. No sé, pero quieres comer. ¿Qué se te antoja? Hay algo para tomar. ¿Ah? Algo para ir calentando. ¿Trago quieres? Pero algo suavecito. 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 Suavecito, gente. ¿Qué le puedo dar suavecito? Suavecito. Flexible. 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 Payasito, ¿dónde está tu bolsa? No es mi bolsa. ¿No has traído tu bolsa? No. Payasito, ya va a venir tu pedido. Ya. ¿Sabes quién es tu pedido o no? Mi hijo. Manolo, no hay ni idea. ¿En serio? Se iba a bajar por ti, Manolo. No hay ni idea. FAKE taxi. Bolsa de buenaguro. No tengo hambre. ¿Qué queremos comer nosotros? A las... Dos de la tarde. ¿A las dos? No, menos, menos. ¿Una? ¿Qué hablas dos? ¿Qué era eso? Las dos, pelas dos, claro. ¿Y qué podemos comer? Algo chill. Algo chill. Por aquí no hay chill, loco. Aquí hay patita con maní. Hay patita con maní, ¿no? Hay patita con maní, ¿no? Hay patita con maní. Acá me llamo pe huevón. Qué menú. Sopa de casa. Su terrible sopón de casa. Su sopa de morón. Qué rico. ¿Me entiendes? Su sopa de arroz. Esa nota es por acá. Aguadito. Aguadito. ¿Quieres? Aguadito. Tu caldo de leche. Es que, gente, si vamos solita para la falta muy temprano porque hay que a las 10 a la noche con neutro, con chaca, con masocu, con la diabla, con todo. Tenemos que ir a las 10, gente. ¿Qué voy a hacer ahorita en el lugar? Tenemos que ir a comer algo. ¿Qué se te antoja de payaso? ¿Tiene hambre? Sí, para picar algo. ¿Pero qué cosa se te antoja? Primero, lo que tú quieras. Pídeme nomás. Yo soy el dueño de Lima. Yo soy el dueño de Lima, payaso. ¿Sabías? Yo soy el dueño de Lima, payaso. Sí. Alitas puede ser. Alitas. ¿Dónde hay alitas? No sé. Alitas, alitas. En rústica. ¿Por acá hay rústico? En la cosa verde. ¡Ah! ¿Dónde hay alitas? Hay alitas. ¿Maiselos está en San Martín de Porres? Está en Angélica Amarra. ¿Por ahí te acuerdas? Sí, sí. Ponga tu celular, maicelos. ¿Para qué dice maicelos? Ahora todo el mundo va a ir a maicelos. Nadie va a ir, hermano. La gente no va. No va, no creo que va. No va. Me están diciendo la gente, si te cae mal la Kipi Mari, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la Kipi? No la conozco por mano. ¿Ah? No la conozco. ¿No la conoces? No, no. Vos parece que eres bien linda, ¿no? Por filtro. No, si estás sin filtro, me voy a poder filtro. ¡Ay, gracias! Ahora sí está con filtro. Ahí está tu boca, checa tu boca. Se puso roja. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué más quieres preguntar? ¿Y firme esta parte con la Kipi Mari? No creo. Mira, es que... Yo vacilón, ¿eh? No sé, la verdad, huevón. Yo, la verdad, como te digo, por huevo no feleo. Además, por huevo que leo, ni siquiera el mío. Además, ese huevo está... Ese huevo está enamorado de otro poto. Pues la hueva se arrastra, hermano. Sí, ¿no? Yo no entiendo por qué siempre explica que no tienen dignidad, no tienen amor. Propicia, arrastra por nadie. Oiga, 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 ¿verdad? Triste, ¿no? Te dice, ¿tú te has arrastrado alguna vez por amor? Sí. ¿Te has arrastrado demasiado en serio? Sí, sí, sí. Dejar que otro huevón le meta... Ah, no, 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 no. Y volver tú ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, una pregunta. ¿Qué significa la palabra arrastrar por amor? Arrastrada. Que ruegas, amor, pues. Que ruegas, bendigas el amor de una persona que no te adquiere. Solamente te ve como un caché y ya está zapa nomás. Solamente dice, ya, baja, quiero cachar. Ya, ahí te actúa. Incondicional. Pues eso es arrastrarse, no quererse a sí mismo. Es poco amor. Hola, firme. Ya habla. Escúchame. Ah, la puta caña del bebé. ¿Por qué me mencionas? ¿Por qué me mencionas? Escúchame, payasa. Eh, una consulta ahí. ¿Alguna vez te ha gustado igual? Fírmame. No. No, la verdad, pero mienta. Pero es que te lo juro. A mí King me gusta. Es otro chico de documentación, pero está comprometido. ¿De Dota, de Dota? Sí. ¿Quién te gusta? Pero ya no, ya. Ya escucha, más tarde en los juegos, en los juegos ahí dices. Ya. Contraguita en los juegos. Vamos a jugar ahí y me vas a soltar a sopa. Ya, normal, normal. Mira. Pero no, el Cholo siempre lo veo como un amigo. No sé por qué Chicho dice que me lo veo como algo más. No, no, no. Además, creo que ya, ya, creo que ya volvió, ¿no? Ah, güey, ¿te ha visto? Increíble. Ay, ¿qué opinas, güey? Puta, esa relación. No, sinceramente, güey. O sea, mi punto de vista es que se aman, güey, ¿no? Yo también veo que se aman, güey, ¿no? Yo también veo que se aman, güey, ¿no? O sea, no hay otra explicación para cuando las personas que están después de tiempo, puta, vuelvan, ¿no? Se aman, güey, ¿no? Se aman, güey, ¿no? Se aman, güey, ¿no? Se aman, güey, ¿no? ¿De qué me llaman? ¡Aló! Aló, muy buenas noches, señora Brand. Sí. Mi nombre es Roxana Leandro, de la organización Campofé. Ya, sí, ¿quién habla Campofé? Sí. Hace tiempo usted solicitó una información y, bueno, no pudimos darle una organización de vida. Unos tiempos, seguramente. ¿Quién te quiere aguantar? Ah, no, disculpe. Lo que pasa es que yo no he solicitado nada. ¿Yo? No, yo no fui. Disculpa, no me he equivocado. ¿Qué? ¿Aca? Dígame. No me he equivocado. Disculpa, yo no he solicitado nada. ¿Está equivocado? Sí, no he solicitado nada yo. Disculpa. ¿Aca? No, yo soy Renato García. No, yo soy Renato García. Sí, sí. Yo no sé si fueron, me vieron cuando estaba lleno. Ah, bueno, equivocado. Disculpa. Óbvio. Ustedes son la cagada. Ustedes son la cagada, no, usted ya es mi número campo feo. Sí, no me dio la pierna, güey. Che, tiende, Manuel. Campo Fe, que loco. ¿Qué fue? ¿Ese es un buen cementerio? Bueno, más o menos. Con solo deciste que estoy inscrito en Campo Fe. Por mi viejo. ¿Sí? oye gordo, vas a ir a una casa o vas a ir a una disco? a una casa, algo chill un chupestrín chévere, es que que se dijo, ¿quieres chancar huevito? si, no, no, chancar huevo huevo esta madre gordo, me vas a venir, si se diga por la hueva, para que llegue a las 5 de la mañana y en carro todavía es que ha llegado tarde, a las 6 ya te vamos a acabar, yo llego a las 6 me cagando, si era que acabaste a las 6? justo cuando tu llegue pero estaba borracho, me estaba llamando borracho me estaba diciendo, disculpa cuando te llevo, te escribo, no me disculpa, ya estaba borrachazo con quien amaneciste gordo, cuéntalo ¿con quien amaneciste? con quien amaneciste gordo hoy día voy a dormir contigo pero la vez pasada, ¿con quien amaneciste? vayas pasada, ¿con quien amaneciste? solo, con él, en tu carro, no? dormimos, a la firme estaba tan cansado, que dormimos en un parque yo duermo en un parque, ese me da flojera ir a mi casa, me da flojera dormimos en un parque firme ¿y los otros con quien amanecieron? ah, yo no sé con quien amaneciste gordo se han ido, pues no creo que tú cuéntelo, conocedelo no, que horror, si yo no cuento cuidado payasa y payasita escuchame díwelo sabes que eres una chica que muchos doteros desean no sé de verdad ¿A ver? deseada. No sé, nunca he pasado por ningún dotero. Hoy día te voy a ver con ojo de tiburón, Manoli. Vamos a tener una competencia hoy día. Chaca, Manoli y yo, los tres por ti. Hoy, Manoli, no se me nota aquí mi chichi, ¿no? Cabal, me he tapado. Oye, Chaca, escucha, de mazoco, ¿no has trío bolsa, no? No, no es trío bolsa, pero que traigan, dile, no, mal no hay problema. Sí, 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 trae bolsita. Es con bolsita. No, mal, no, es que hay en bolsita. Gile a la gordo, ¿cómo la va a gilar? Para comenzar, soy baboso. Segundo, borrachita. Tú por ahí te transformas, ¿no? Sí. La apetita por ahí te transformas, ¿no? Oye, pero, oye, pero, oye, pero, ¿por qué tú piensas que yo me transformo? Yo me transformo en mí. Ah, estoy tomadita, bien tomadita. ¿Bien tomadita? Sí. A ver, yo con tu meda me parecen las que son las que le gustan los hombres. No sé, después de esa media es que siempre. ¿Cómo se llama eso, panty? Panty media. Eso, eso le gusta. A mí me encanta. Panty media. Cuando una mujer le gusta panty media, qué rico. Es que yo uso esto porque hace frío. Se lo saca con los dientes. Sí, con los dientes. Ay, ay, ay. Es que hace frío. Pallacito, ¿ya es firme esa hora que quieres tu hijo? Sí. Mira, ya estoy, ya estoy en la tercera. ¿Qué edad tienes, o 30? 30 tengo. Ah, sí. Exacto, exacto. Es que quiero... Me vas a robar colágeno, ¿no? Es que tanto, huevo. Ya un año más y no consigo uno y ya... Ah, mire, y hay como... Inseminación, huevo. Acá hay como seis mil personas que quieren estar contigo, payasita. Me insemino, huevo, insemino. Yo te puedo hacer el favor, payasito. Sí, me parece que se ríe, gente. Déjelo al favor. Ay, ay, ay. Se para un machito. ¿Cómo que se para un machito? Ay, coche a su madre, eh. Y, ¿qué has estado haciendo ya tú? Ya está en la calle, en el centro, ¿no? Estuve con mi amiga. ¿En el centro, no? Sí, nos llevó a comer a su novio por Mega Plaza. ¿También es la de ese día el stream? No, otra. ¿Y cómo se llama la de ese stream? Ese es el otro, ahorita nos llamó Ema, nos llamó Ema. ¿No es usted? No, no es streamer. ¿Y cómo lo conoces? Es amiga de la streamer que me conoce, conozco. ¿Y cómo lo conociste? ¿Por ella? Sí, por ella me lo presentó. ¿Y tienes tu amiga? Sí. Qué chévere. Es que usted es linda, pero la gente no hace tu amiga fácil. No iba a comer a un restaurante. ¿Qué has comido ese bichito? Ay, sí. Se veía rico, ¿no? Sí, se veía rico. Primera vez que pruebo esos puntajes hoy. Alá, qué mongol para meterme por acá gordito. ¿Por qué no hacía? ¿Dónde te has metido? Es dominico. ¿Y tú no conoces Lima mucho, si? No conozco nada. Acabo de sonar por los tombitos, creo. Muy cuidado. Debe estar así como perdido, porque... ¿Dónde chibote eres, no? Sí. Chibote chico, ¿no? Chiquitito. Para decirte una pregunta. Dímelo, dímelo. Dime todas las preguntas que quieras, no hay problema. Una consulta. ¿Para ti el tamaño del hombre te importa o no? No. ¿Por qué no importa? Porque depende de la posición de la mujer que te toque. ¿Cómo la posición? O sea, la mujer tiene que acoplarse al bien proveniente del hombre. ¿Sí? Sí. Tiene que acoplarse. Tiene que buscar la forma. Suena humilde lo que dices. Es que es la verdad, huevón. Yo tengo mi sex, pero... Hasta la hueva. ¿Chibitas? Chibitas. Y termina rápido. Ah, la. Pero... Por eso yo me coplo, no más. Yo también. Aunque me digan estos huevones, no, que tú estás rota. Estás como choco. Gracias por la suya, Chimi. Tú estás rota. No, porque te rota, hermano. ¿Así te dicen? No, igual no seas hijo de fuera. Tú estás rota, hermano. Sí, hermano. Es depende de la mujer. Una pregunta. ¿Y para ti qué cosa es chiquito? A ver. Chiquito... Con tu mano, con tu mano. Con tu mano, pero la verdad. Con tu mano, pero la verdad. No mientas, ¿ah? Voy a hacer zoom. Pero parao, parao, ¿ah? Parao. Sí. Parao, parao. ¿Cómo? Pero a ti tienes que hacer así, así, así. Porque yo no sé. Así, así es. Así. ¿Es chiquito? Así me he comido. Pero es chiquito. Sí. ¿Y grande cómo es? Ay, no sé. Nunca me he comido uno de estos. Tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque también si te meterme estos dedos, si me duele. Es que hay etapas de zona íntima de la mujer. ¿Puedo decir la palabra no, no? ¿Normal? No, no. Hay vaginas que son profundas y hay vaginas que son estrechas. ¿Tú cómo eres? Yo no soy profunda. Ah, qué rico. Vaya, se escucha. Vaya hace un rato. Vaya hace un rato. Vaya hace un rato. Las profundas puedes comer así. Las profundas puedes comer así, de esta manera. Vaya hace un madre. Hermano, y la posición de la mujer. Cuando tú pones a una mujer a las profundas, no les duele mucho la pose en cuatro y encima. Las que son estrechas, hermano, son más complicados. Claro. Si entiendo. Es que tienen así, de profundidad de la mujer así, puede tener una pegada así. Si, sería tu le llamar a Cholo para chupar, pero ya está con flaca, ya no sale, dañado. No, pero Cholo se respeta, Cholito. No, pero igual es chévere. Sí, Cholito. Es una persona, Cholo. Mi gusto me cae de madre. Solo que me han bloqueado, a mí no sé por qué. Me ha bloqueado. Me ha bloqueado su placa, wey. No le he hecho nada. A la mierda. Se habrá enterado, wey. Pero, ¿qué se va a enterar si no dice nada, wey? Es payasita. Vale, wey. Me ha bloqueado. Yo digo, ¿por qué? Qué raro. A ver, busco. ¿Cuánta batería tengo? Ahí lo tenía. Puta. Yo, la verdad, es que... Yo, yo soy chipis, payasita. ¿Cuántos centímetros? Yo me he experimentado con la lengua y con los dedos. ¿Cuántos centímetros has de dedos? Sinceramente. Yo estaba agarrándolo con la mano con mi mano. Ahí, no más ahí. Sinceramente. Puta, a ver. Una cagada. Espera, espera, espera. Pero eso es regular, ¿ah? Ahí, ahí será, espérate. No, pero es regular. Espérate. Espérate. Ahí, ve. Ahí. Pero eso es regular. ¿Ah? Eso es regular. ¿Ah? Clip. Clip. Pero... De grosor. Ah, delgadito. ¿En serio? Firme. No sé por qué es así delgado, si es más gordo. Chirilo. No, no delgadito. No te lo has tirado. No te lo has hecho masajes. No te lo has tirado. O sea, no tan delgado, pero... No te lo has hecho gordo. Pues, ¿me entiendes? Yo conozco amigos que son gordos, que su pene es gordo. Y no sé por qué. Pero, pues, de jericha es gordazo y dos colores, ¿tienes? ¿Ah, sí? ¿Se ha visto? Sí, arrojo leche, su pinga. Sí, sí, sí. Qué locazo, mano. Sí, sí, sí. ¿Que existe esa nota? Sí hay. Me lo queas, manito. Sí, de jericha sí es locazo. Pero, puta. Creo que los hombres como nosotros, cuando somos chip y gente, tenemos que experimentarnos en otras cosas. Prendedito, lengua. Porque también a la mujer le gusta eso, ¿sí o no? Sí. ¿Ya ves? Los dedos. Claro, le espuita, dedito. No sé, nunca me voy a dejar meter lengua. Tengo miedo. Hoy día vas a probar. Pero bueno, tienes que poner todas las poses, pues. ¿Qué poses harás? No, yo sí soy flojo, yo soy flojo para cacharte, lo juro que... Pero, pero una mujer tiene que hacerte tus cosas, pues. No, o sea, a mí me gustan tres poses máximo, Ibai. Ya. Me aburro, me aburro, me aburro mucho. Es que soy gordo. Pero ¿cuándo es un gordo que se haga poses? Bueno, si el elefante cacha bien. ¿Qué no sabes? ¿Firma? Sí, sí, mi hermano. Después sí, me... ¿El animal? ¿Pete elefante? Ah, ya. ¿El elefante cacha bien, hermano? ¿Qué no sabías? Sí, pensé que dices así. Primero pone en cuatro el elefante, ahí le pone tanto al clavo o así, pero... Puta, yo sí soy bien flojo. Pero... Y si te la... Te la, te la... Te la... Te la... ¿Qué tiene que ver eso? Nada, ni nada, ¿sí? ¿Cómo que nada así? Tú, dale, pues. ¿Qué tiene que ver eso? Para que te calientes más, para que no te aflojes. Ah, no, es que... No sé. Que no me gusta moverme mucho, me aburre. O sea, un toque, pues. Daí me tiro como vaca. Pero así yo tengo patas, yo tengo un pata... Yo tengo el fetiche de ver a mis amigos tirar, ¿eh? Sí. Sí, te lo juro, me gusta. He visto como a cinco amigos tirar. Oye, mame, yo también quiero ver a alguien tirar, huevo. Hoy día vas a verte, ¿nos grabamos, fe? No, ¿qué? Yo no voy a dejarla, por si acaso, huevo. Yo quiero ver a alguien tirar, yo juro. Yo quiero ver a alguien tirar, yo juro. No me van a encher tirar por las huevas, porque yo venía preparado. Te lo juro que quiero ver a alguien tirar. Quiero ver a alguien tirar. Nos grabamos y ahí te ves, pero nos vemos. No, yo quiero ver a alguien tirar. Nos grabamos y ahí te ves. Oye, ¿tú quieres ver? Es chévere, es chévere. A mí me vacila. A mí me vacila como mierda. O sea, yo he visto a mi pata tirar y tengo un pata, alucinado. Tengo un pata, no sé si es un hombre, ¿ah? Pero, huevón, tiró con dos putas y le dio a las dos, huevón. O sea, como que le daba una, pa, pa, pa. Luego la traía a la otra, pa, pa. Y uno se cansaba nunca. Te lo juro que es lo caso, huevón. Hay hombres, yo conozco patas que son bien activas, así. ¿Cuánto tiempo estás demorado en venir desde allá hasta acá? Son ocho horas, creo, ¿no? No, seis horas. No, seis horas. Seis horas. ¿Por qué saliste tan tarde? ¿Qué pasó? ¿No había un carro? No, no se llenaba ningún carro. Es que el día de semana todavía fue el marco. ¿Y al final cuántos pasajeros llegaron? Llegaron tres. No, no, no. Tres. ¿Y cuánto cobraron? 120. ¡Hala mierda! 120. ¿Y por 3, 360? Es que quería llenar todos los carros, pues. ¿Sabes la cuenta? Sí. ¿Cuánto te gastas en gas de chimbota lima? En gases. Debe ser 60 soles. ¿Sí? Para pagar peajes saldrá 100 soles. ¿Ciento? Sí, 120, exagerando. ¿Qué dice? Gente, haganme preguntas para hacerle a la payasita. Pregúntale, pregúntale lo que quieran. Ustedes saben que la payasita es open mind. Gordo, no entiendo esto, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Realmente tienes gaseta llena de la payasita. ¿Cómo está? No. ¿Tu pose favorita, chulo? J... es... quedarme abajo. ¿Que están encima tuyo? Sí. Creo que estamos compartiendo gustos, Pallacita, a la Fifi, creo que está compartiendo, estamos compartiendo gustos, ¿sabes? Me gusta que también me agorque, ¿sabes? Ah, sí, también, me agorque, ¿sabes? No, dime, 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 no sé, es Pallaza, es que se transforma a gente, p***** su madre, p***** su madre, p***** su madre es así, p***** su madre Mi pose favorita es de costado, pero yo parado, ¿me entiendes? Ya, es como que estás dando de perro, la echas y la pones de costado y ves todo su c***** ahí ¿No haces? No me han hecho No me han hecho Hoy día es todo Ah, eso es lo que a muchas mujeres les gusta eso, no es que la orden así, ¿no? Sí Les excita, yo tengo varias amigas que me han dicho eso Ah, sí, con jalar pelas de menos A mí no me vaciles, me baja la p*****, no, me baja la p***** Pero huevo No, no, es que sea porque siento que les duele, p***** No, hermano, depende No, es que lo que pasa es que cuando llegan a la excitación, les gusta el dolor a la mujer Y eso, ¿no? Tienes que saber, tienes que morder pecho, hasta esa nota No, o sea, refiero el payasita yo, te lo juro payaso, yo soy muy baboso para hacer sexo ¿Sí? Sí, soy muy imbécil, ¿no? Ah Pero no es porque no seba, porque sí sé que se debe hacer, ¿ya? ¿Ya? Pero es como que, no, 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 es más porque me da, no sé, me siento mal Yo nunca le pego una flaca en el sexo, nunca ¿Nunca? Y eso que me han dicho, sácame la m*****, p*****, bebé ¿Y a ti que te pegas? Ah, su m***** No, no, chepe, no tengo pelo Pero no poco, pues ¿Nada, gordo? Sí, va vos Por eso todas me dejan, man Ah, su, la gente está que me joda con esa chupada de foto, mano ¿Qué crees? A mi cabas apareciendo, te cuento, pero su flaca la chupó el foto Y dice que se parte de adormante o no? ¿De acá? Sí Diabetes, dice diabetes Sí Ah, la pedecita, ¿tú chupas foto o no? No ¿Cómo chupar foto? No, huevo A la firma ¿Qué mierda, hermano? ¿Sí te gusta? No No Hasta que me lo quede mi cabas Pero, el dedo Algunos saben lo que me lo quede Ah, su, el dedo, p***** A mi si me han querido meter el dedo Me han querido, me han querido, me han querido, no ¿Sí? ¿Pero te han rosado? Sí, me han rosado, pero no, no han entrado Ay, ay, están rosado Sí, que chucha van a entrar, tan loco Está bueno El dedo es picante, ya El dedo sí es picante, ya ¿Pero qué les cuesta? Aunque sea el dedito chiquito ¡Ah, su madre! Yo sí quiero eso Ya, oye Si tú me metes, me dejo firme Ya me metes, me metes más tarde Jajajaja Ese de gordo Ay, gordito Ya estamos cerca, ya vamos a llegar Ah, la miércoles Hoy siento calor, hermano No sé por qué ¿Calor? Estamos inviéndonos Ahí te pones caliente el ambiente Ay, ay, ay La payasita es No, pues tú eres bonita No sé por qué la gente te bloquea Aflaya fea Aflaya fea Aflaya fea Tú eres bonita Tú eres bonita Es hermoso, señor Tú eres un gordito Oye, tú eres rosadito, huevón, ¿ah? Oye, no me agarras que seaso De verdad Me agarras que seaso Te juro que estamos muy bien rosadito Te escucha, me agarras y ya no sé Si vas a agarrar, me agarras completo Es que hay rosadito, de verdad No hay filtro, gente, se los juro ¿Hay filtro? No, no hay filtro Es la luz, es la luz Es la luz Y eso que te falta el reflector es gordo Si no te verías mejor Sí, es con reflector Gente, tienes que entender algo Todas las cámaras que ustedes usen Si tienen una buena iluminación Es buena, es bueno Por ejemplo, el neutro va a traer su cámara hoy día Porque no existe también iluminación Ojalá traiga iluminación neutro ¿Qué tienes? Ala, cómo me gusta manejarlo, te juro Es como, no sé Un comer tu comida favorita, ¿no? Esa gente habla feo, payaso Yo escuchaba a veces Porque personas que dicen Que tú haces ese encuentro Es mentira, ¿no? Ay, no, es que lo que pasa, mira Te voy a decir la verdad Hay flacas, este... Que hacen salida Si me echa que les haga publicidad ¿Ya? Les he hecho normal Y estos huevones me dicen ¿Cuántos fotos? ¿Que la hace publicidad toda la flaca? Es que me pagan, pues ¿Y son de Lima? Sí ¿Y por qué no pasas ese contacto? Yo tengo ahí mi grupo Yo tengo ahí mi grupo Ah, le paso fotos aquí, a decir, seña, seña Seña Firme ¿Son bonitas, señor? Sí, son lindas Sí, son bonitas La mamita Oye, en serio Y se crea su grupo Y ahí entran chicos Si desean Me avisan Ahí, ahí, ahí Chécale a la mamita Mira No, pensé para mí A la gente andaba mí nomás Ya, ya Gente, para mí, no más Para ver ustedes La cafacha La cafacha Creo que me pasé Mira Mira Ah, su mar, causa picante Sí Picante, lo que estoy viendo Es Eso sí puede enseñar la huevo Ah, su madre Ah, su madre Picante, picante, picante Ah, su madre Ah, su madre Se armó Chicas beat Se levantó la carpa, mano Ahí tengo, eh, mi grupo Chicas beat Qué locas, su parecita Me cagaste Hay, hay contenidos de 5 soles ¿De 5 soles? De verdad Hay contenidos de 5 soles De 5 soles para los paquines Ah, su madre De 5 soles De 5 soles Era para los humildes Pero hay la más Para los humildes Para los humildes Para los humildes Para los humildes Full sillao, gente Pero si hay sillao con 2 ponchitos Ya está tranquilo Normal Para decir La última pregunta antes de entrar ¿Con poncho o sin poncho? Si no hay amor con poncho Si no hay amor sin poncho Qué feo Poncho es feo Poncho es feo Lleva el cinturón Lleva el cinturón Lleva el cinturón